¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las mejores skills a cuchillo de 2022. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver quién ha matado más. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver cuál ha sido el jugador que ha cuchillado más a RT. Tenemos que hablar del brasileño, es uno de los que más le gusta, pero yo fijaros que pienso que va a ser simple. A simple le encanta, le fascina cuchillar. De momento, oye, tenemos la primera de RT y vamos a ver aquí quién es. Uf, sabe que está tocado, sabe que está tocado y le ha cuchillado a Torsey, el jugador de Mousesport. Ronda sufrida, ¿eh? Vamos a ver... Aquí tenemos este Face contra Spirit, que si no me equivoco, este Major, ¿no? Le van a cuchillar, hombre, sí, le van a cuchillar. ¡Mira, Carrigan! ¡Cómo va el cerdo, tío! ¡Sigamos! ¡Ay, este es el SoMatch! ¿En serio Fórez lo hizo? ¿Ok? Uy, Fórez está haciendo la guarrada, ¿eh? Fórez está haciendo la guarrada y FNX... Ah, este ya lo juega, ¿no? FNX, el brasileño que consigue... Un... Una kill a cuchillo... En ese SoMatch que Brasil reventó a los suecos, ¿eh? Tengo que hablar de eso. ¡Si a Torsey va ganando, ¿eh? ¿Lleva tres kills a cuchillo el animal? ¿Y eso le va a generar una economía a esas dos kills? Madre del amor hermoso. ¿Vale? Ay, esa fue buena de Nikodok. Esa fue muy, muy, muy buena, tío. Lástima que fuera contra 9Z, que por cierto, trae nuevo jugador de 9Z. ¿Qué opináis? Decídmelo en los comentarios. Se acabó la aventura brasileña. Afalén, no, por favor. Afalén, no. Ay, 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 ay. Bueno, es lo propio, ¿no? Porque vas a generar muchísima más economía. Es que la gente me hace gracia cuando dice Esa es una falta de respeto, oye, que son 1.500 dólares. ¿Vosotros qué opináis? A ver, reten ya llevados. Encima en el Mundial. Por cierto, que a Tobit se lo tenemos en 30 días, ¿eh? Vale. Ay, coño, que se ha encontrado de la nada. Qué bien y qué reflejo, porque eso no es fácil, ¿eh? Que te lo encuentres y en lugar de sacar el arma vayas a por el cuchillo. Mucha gente se atora. Bueno, el alemán ahí. ¿Y le da tiempo? Le da tiempo. ¡Le da tiempo! ¡Wow! O sea, si se ha sido hiper justa, ¿eh? Vamos a ver. Ahí lo tiene. Rain. Me parece que te pica en la espalda, ¿no? Me parece que te pica en la espalda un poquito. Qué bien. Y qué majo el Norbert. Vale. ¿Qué momento va ganando Torx? Bueno, es la verdad de esta situación. La tiene tan complicada. Ahí no puede hacer absolutamente nada. Mira, es un PA. Le deseo la mejor de las suertes con NC. ¿Qué me ha pedido la WP de Prince para Katowice? Hablando de Katowice. Vamos a ver a RT. Me lo creo, ¿eh? ¿Pero se había quedado sin balas o lo ha hecho a posta? Es imposible que lo haya hecho a posta, ¿no? RT ya lleva tres también, si no recuerdo mal. Y bueno, aquí tenemos claro. ¿Qué estaba haciendo Apex? ¿Estaría hablando con alguien? No entiendo nada. Claro. Mira Apex. Fijaros la cara de Apex. En plan, mira, me cago en toda mi santa calavera, tío. Uy, qué tilteo. Es que, como digo, es economía y tiltear al rival. Vale. Tiene ahí al CT. Ahí lo tiene. Ya. Te va a acuchillar, pero vamos. Y ya está. Y tiene el 6 completamente gratis. Muy bien. Vamos a jugar a por Apex. Eso va a ser simple. Simple va a acuchillar 100%, tío. Es que, a míralo. Como digo, le encanta acuchillar a este hombre. Si tiene la oportunidad, no se lo va a pensar, chavales. Y encima ganan el mapa con eso. Vale. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Pero qué es esto? ¿Esto es un partido oficial? ¿Es un soma? Sí, sí, sí. Es un partido. Es un alán. Persiguiéndole, cabrón. Bueno, Flusha también. Tenemos que reconocer que era uno de... Ay, Sirson, qué listo. Qué listo, Sirson, tío. Y estaba reventado, eh. Vamos, cualquier disparo, aunque fuera de pistola, y le mataba. Creo que van 3 torsos y 3 ART. Ay, Dios mío. No ha tenido el mejor timing de la historia. A ver. Otro de simple, ¿no? Ahí lo tenemos. ¡Como digo! Bien hecho, bien hecho. Porque sabía que iba a morir si no hacía 75. Perfecto se descojona. ¡Ay, no! Made in Brasil. Vamos a ver el siguiente. A ver, tú ya sabéis quién va a ser, ¿no? Es que es un hijo de puta. Ya lleva 4. Ya lleva 4. Y el vídeo aún le quedan 3 minutos. Decidme vuestras apuestas en los comentarios. ¿Cuáles serán? Vale. Ay, Dios. Vamos a ver qué tal Falcon con Kenny y compañía. A ver si les va bien, tío. A ver si les va bien. Ay, 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 ay. Bueno, esta casa es beat. Vale. Esta casa es beat. Bien. Vamos a ver, por supuesto, también a Movistar Riders, que le deseo lo mejor, por supuesto. Mira, Kadean se la va a devolver. La gata. Ahí la tenemos. Tenía que sentirse el cabrón. Por la de Overpass. ¿En serio lo tenía tan calculado que con esa flan le iba a cuchillar? Es heavy, ¿eh? Ojo, Kadean. Ojo, Kadean. Ahí tiene la kill. Ya se corraga con 2, ¿eh? ¿Cómo la jugará? A ver, aquí me parece que era que acuchill... Ah, esta me parece que se sacaba el rabo a Saku. En plan, que acuchillaba a ese, cogía el AK y destrozaba. Mira, 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 mira. Y se hacía en la ronda gracias a este pibe, tío. Y se hacía en la ronda. Qué locura, tío. Qué locura. Por no limpiarle. Hobbit. Ah, va a ser James, ¿no? Está diciendo, no sé si le puedo acuchill... Bien visto. Porque si os habéis dado cuenta, no le ha acuchillado de una de 50. O sea, la ha calculado bien. Eso es lo que estaba viendo y por eso había parado. ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Oh, ha sido simple! Pues nada, el rey, señor, el tito simple. ¡Oh! Ah, gata. Yo llevo al 5 en titán. Y así nos fuimos al... Bueno, no, al lower, ¿no? Tuvimos que jugar los cuartos del final que ganamos, pero luego ya la semi se nos lió. Pero desde luego la mejor participación de un equipo español de la historia. Mira cómo le sigue el cabrón este. El Buden Master te ha llevado a una, ¿no? Esta fue guapa, esta fue guapa. La recuerdo, la recuerdo. ¡No, no, no! ¡Esto literalmente no puede suceder! ¡No! ¡No, no! ¡Qué pena, tío! ¡Esto no puede! ¡No! Y encima le vacila. Y encima le vacila, tío. Y encima le vacila cuando le ve con la granada, cabrón. En fin, chicos y chicas, simple, rey y señor de los cuchillos. Espero de corazón que hayáis disfrutado de este vídeo, que hayáis pasado un buen rato, que tengáis un feliz día de reyes. Y nada, si os ha gustado, como siempre, repete al botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Ya, chao!